Desde que la Cineteca Nacional abrió sus puertas por primera vez en 1974, ha sufrido tres cambios. Cuando se destruyó la de Churubusco y se abrió aquí, este era el cine de Plaza de los Compositores, incluso los aduquines tenían los nombres de los compositores. Y muy agradable realmente el proyecto de esa plaza que vino a ser la Cineteca. El expresidente Felipe Calderón inauguró las nuevas instalaciones el 29 de noviembre del 2012, con la proyección de la película Tiburón de Steven Spielberg. Una novedad es un cine al aire libre. Qué agradable, qué interesante, qué bien. No tengo para llevarte al cine, pero mira, vamos aquí, lo vemos gratis. Eso está, pues eso es, vamos, vine a balancear, ¿no? Creo yo. Ah, la proyección de la libre es muy buena, creo que es una de las necesidades que han tenido. El uso del espacio es muy bueno. Y además que pongan las carpetas ahí. Bueno, ahorita estábamos criticando porque no nos gusta el espacio al aire libre que se creó. Pero digamos que pudieron haber aprovechado el espacio mucho mejor y no lo hicieron. O sea, esta parte está como muy olvidada del proyecto y no le dieron la integración que se merecía con el nuevo edificio. Por ejemplo, podemos observar los edificios de los alrededores e incluso podemos ver adentro de los departamentos. Y eso es un gran distractor al estar en un espacio donde proyectan. Creo que lo atractivo es esta nueva modalidad de foro al aire libre. Que ya existía en otros países, pero que aquí no teníamos uno. La Cineteca Nacional del siglo XXI resulta atractiva para mucha gente. Por su diseño, su construcción, su innovación. Pero para otros, simple y sencillamente parece un centro comercial. La entrada al estacionamiento parece como de plaza comercial. Pues a mí la verdad no me agrada mucho porque no me siento en la Cineteca. O sea, como que siento, le comentaba que sí me siento ajena. O sea, yo sí solía venir bastante y ahorita que entré, sí me sentí así como que, ay, ¿dónde estoy? Como que es un poco agresivo, ¿no? La tendencia de tener algo como más, este, como lo que se tenía manejado aquí en la Cineteca. Que era como un espacio más accesible para todos. Ahorita te, como que la primera intención al entrar es, uy, ha de ser súper caro. Me parece que fue una buena inversión. Hasta ahorita ha habido buenas películas, buenas, una buena curaduría de cine. Y creo que pues ofrece una buena infraestructura. Yo creo que la están haciendo muy atractiva por la cuestión de los comercios, de que tiene los helados y los cafés y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la cuestión del boleto para las películas, me parece que está bien. Porque, por ejemplo, para los estudiantes todavía mantiene el descuento del 20%, perdón, del 50%. Pues sí, realmente también tiene un estilo quizá más comercial. Pero, pues también supongo que es para atraer más gente de lo que normal, o otro tipo de público que normalmente no venía a la Cineteca. Pues todo evoluciona y es lo más adecuado para los que lo pensaron así. Los trabajos de remodelación continuarán y se asegura que la nueva Cineteca Nacional estará completamente concluida hasta febrero del 2013.